Para redondear la unidad número uno de fundamentos de hidráulica, se estudiará un sistema hidráulico sencillo del cual se calcularán sus componentes principales. Se partirá del hecho de una necesidad. Se necesitará levantar una carga, una cantidad de fuerza, a una velocidad y con una presión determinada. Quiere decir que esas son las tres condiciones a partir de las cuales se va a derivar el tamaño del sistema hidráulico. Cuando hablo del tamaño del sistema hidráulico es el diámetro del cilindro, el diámetro de las tuberías, el caudal de la bomba, el tamaño del depósito y algunos otros aspectos más del sistema hidráulico. El caso que vamos a analizar es el siguiente. Se requiere levantar una carga de 5.000 kilos, es decir, de 5 toneladas. Con una velocidad de avance de 10 centímetros por segundo. Y la presión de trabajo, es decir, la presión que va a haber aquí en el cilindro cuando inicie el trabajo, no debe superar los 50 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado. Entonces, estas tres condiciones darán el punto de partida para poder hacer el dimensionamiento o el diseño o la selección de los elementos. Lo primero, lo primero que podríamos determinar aquí sería cuál es el área del pistón, cuál es el área del pistón. A partir del área del pistón podemos determinar el diámetro, el diámetro del cilindro. Ahora, existe la ecuación que dice, si yo le aplico una presión sobre esta área, me va a generar una fuerza. ¿Sabemos entonces que presión es fuerza sobre área? ¿O que esta fuerza viene siendo igual a la presión por el área del cilindro? ¿De aquí qué se tiene? Se tiene el valor de la fuerza, que son los 5.000 kilogramos, y se tiene la presión, que son 50 kilogramos fuerza. De aquí se puede despejar el área del cilindro, que resulta siendo 100 centímetros cuadrados. Sabemos que el área del cilindro es pi por el diámetro del cilindro al cuadrado sobre 4. Eso es igual a que a los 100 centímetros cuadrados. Bastaría entonces despejar el diámetro de esta ecuación y obtener su valor en centímetros. Aquí de esta ecuación resulta entonces que el diámetro es la raíz de 4 veces el área sobre pi. Al reemplazar los valores del área, resulta que son 11.27 centímetros. Sin embargo, si queremos dar el valor del diámetro en pulgadas, recordemos que una pulgada son 2.54 centímetros. Y con ese factor de conversión podemos decir que el diámetro del cilindro es aproximadamente de 4 pulgadas y media. Es decir, un cilindro de 4 pulgadas no nos permitiría levantar esta carga. Por lo menos debe tener 4 pulgadas y media. Proseguimos. Al tener el valor del área, del área del pistón que se necesita, el área que son 100 centímetros cuadrados. Y tener la velocidad con la que se va a mover el pistón. Entonces nosotros podríamos determinar cuál es el caudal que deberíamos de agregarle al pistón para que se mueva con esa velocidad. O de otra manera. ¿Qué caudal debo de introducir el pistón, sabiendo que este pistón tiene un área de 100 centímetros cuadrados y se va a mover con una velocidad de 10 centímetros por segundo? Eso se determina a través de la ecuación de continuidad aplicada al cilindro. Se sabe que el caudal es igual a la velocidad de avance por el área del cilindro. En este caso tenemos todos los datos. Tenemos la velocidad de avance. Que son los 10 centímetros por segundo. Y tenemos el área del cilindro que son los 100 centímetros cuadrados. Resulta entonces que son 1000 centímetros cúbicos por segundo. Ahora miremos. Ese es el caudal de avance. Sin embargo, si se mira, si se observa. Pues entonces ese caudal prácticamente es el mismo caudal que nos va a entregar la bomba. O sea, acá con este cálculo prácticamente estaremos determinando también el mismo caudal que necesitamos de la bomba. Para algunos cálculos posteriores vamos a necesitar pasar este caudal que está en centímetros cúbicos por segundo a otras unidades. Por lo menos como a metros cúbicos por segundo. En este caso es 1 por 10 a la menos 3 metros cúbicos por segundo o igual a 16 galones por minuto. Vamos a recordar estos valores. Esto es simplemente aplicando factores de conversión. Ya tenemos entonces el caudal. El caudal que envía la bomba. El caudal que pasa por estas tuberías es el mismo caudal que envía la bomba. Ahora. Algo. Algo que recalcar. Entonces. ¿Qué tipo de bomba se va a utilizar en este sistema? Debería ser una bomba que por lo menos tuviese 16 galones por minuto. O 60 litros por minuto. O 1 litro por segundo. Cualquiera de eso es una equivalencia. Cualquiera de ellas es equivalente. Entonces ya se sabe que tamaño debe tener la bomba. Por otra parte. Por otra parte. Es importante. Saber por lo menos. ¿Qué diámetro de tubería podríamos utilizar? En la tubería de succión. Entonces por la tubería de succión va el mismo caudal Q. Que ya se conoce. Pero por norma. Por normatividad. Por recomendación técnica. La velocidad. La velocidad en la tubería. De succión. La velocidad en la tubería de succión. Está en un rango. Entre. 0,6. Y 1,2 metros por segundo. Entonces de este rango. De este rango de velocidades. Que es bastante bajo. Para efectos de evitar. Que haya mucha caída de presión en la tubería de succión. Se debe escoger un valor en ese rango. Se ha escogido para este caso. Un metro por segundo. La velocidad en la tubería de succión. Entonces si yo tengo de esta tubería de succión. Tengo el caudal que está pasando por ahí. Y la velocidad. Entonces podemos aplicar lo mismo. Podemos decir que el caudal. Va a ser. Velocidad en la tubería de succión. Por el área de la tubería de succión. Ahora al. Reemplazar los valores de caudal. Que son mil centímetros cúbicos. Por segundo. Sobre. La velocidad en la tubería de succión. Que son. Un metro por segundo. Que vendría siendo en centímetros. Cien. Centímetros por segundo. Da como resultado que el área. El área de esta tubería. Debería ser de 10 centímetros cuadrados. Sin embargo. Para escoger las tuberías. Las tuberías no se hallan por área. Área de la área de la sección interna. Se halla por el diámetro. Sabemos entonces que el diámetro es. Raíz de cuatro veces el área sobre pi. Aquí resulta que son. 3.57 centímetros. Es prácticamente una pulgada y media. Una pulgada y media de. Diámetro de la tubería de succión. Un análisis muy parecido. Se va a hacer. Para determinar. El diámetro de la tubería de trabajo. El diámetro de la tubería de trabajo. Por norma. O por recomendación. O la velocidad. Perdón. La velocidad. De estas tuberías. Está en un rango de. De 2. A 5. Metros por segundo. Del cual en este caso. Se ha escogido. Un valor promedio. Que es de 3 metros por segundo. Velocidad de la tubería de trabajo. Dentro del rango de velocidades. Sugeridas. Lo mismo se cumple. Que caudal. En es caudal. El caudal que pasa por aquí. Que es el mismo caudal de la bomba. Viene siendo igual a que. A velocidad. Por área. Caudal es igual a velocidad. Por área. Quiere decir que el área. Es el caudal. Sobre la velocidad. De esto ya tenemos. Ya tenemos el caudal. Tenemos. La velocidad. En la tubería de trabajo. Solamente que hay que expresarlo. En las unidades. Correspondientes. Para que se puedan eliminar. Para que se puedan eliminar. El caudal. Son mil centímetros cúbicos por segundo. Sobre. Tres metros por segundo. Que en centímetros. Serían 300 centímetros por segundo. El área sería. Tres puntos. Treinta y tres centímetros cuadrados. Sabemos que al aplicar. El diámetro. De la tubería. De trabajo. Viene siendo igual a que. A la raíz. De cuatro veces. El área. De la tubería. De trabajo. Sobre. Pi. Y esto da como resultado. 0.8. Centímetros. 0.81 centímetros. Lo que equivale. Aproximadamente. A una pulgada. Es decir. Una pulgada. Que es el. Diámetro de la tubería. De trabajo. Ese sería. Diámetro de la. Diámetro interno. De la tubería de trabajo. Todas estas tuberías. Que vienen para acá. Se pueden considerar. Tuberías de trabajo. Es decir. Todas estas tuberías. Podrían ser. De una pulgada. Ahora. Aquí dice. ¿Cuál es la presión? Otro punto. Necesario. Para poder. Tener un buen sistema hidráulico. En este caso. Sería. Determinar. A qué presión. Se va a calibrar. La válvula limitadora. De presión. Hay una recomendación. Y se dice. El ajuste. De la válvula limitadora. De presión. Debe estar a un 10 por ciento. Por encima. De la presión máxima. De trabajo. Entonces. La presión máxima. De trabajo. Que se determinó. Es que. Se va a trabajar. Se va a trabajar. A 50 kilogramos. Fuerza por centímetro cuadrado. Quiere decir. Que. Cuando. El pistón. Suba completamente. La carga. Lo va a subir. Todo el movimiento. De subida. Lo va a hacer. A 50 kilogramos. Fuerza por centímetro cuadrado. Sin embargo. La. La bomba. Va a seguir enviando. El caudal. Al sistema. De tal manera. Que va a tratar. De aumentar. Esa presión. Pero. Hasta dónde. Vamos a dejar. Que aumente. Hasta la presión. De calibración. De la válvula limitadora. Entonces. Si él sube. Fácilmente. Con 50. Vamos a dejar. Que suba. Un 10 por ciento. Más la presión. Para que suba. Hasta 55. Dice. La presión de la válvula limitadora de presión. Es. Un 10 por ciento. 1.1 de la presión de trabajo. Sería. 1.1 por 50. Daría. 55 kilogramos fuerza. Por centímetro cuadrado. Entonces. Este sería. 55. Kilogramos fuerza. Por. Centímetro cuadrado. A través de una prueba. En un. Una prueba sencilla. Se puede calibrar. La presión de esa válvula. Y dejarla allí. Fija. Entonces. Ya sabemos. Si no. Hacemos esa limitación. Si le ponemos. 100 bares. 100. 100 kilogramos por centímetro cuadrado. Obviamente. Que la bomba. Va a llegar. Y va a levantar. Los 100. Kilogramos por centímetro cuadrado. Siendo apenas. Necesarios. Los 50. Pero. Desviando. El caudal. Por la limitadora. A 100 kilogramos por centímetro cuadrado. Lo cual. Representa un gasto de energía. Innecesario. Hay una recomendación. Hay una recomendación empírica. Es una regla de dedo. Una regla. Digamos. Salida de. De la experiencia. Que dice que. El volumen del depósito. Debe estar entre dos a tres veces. El caudal de la bomba. En galones por minuto. Entonces. Aquí en este caso. Se escogerá. Tres. El volumen del depósito. Será tres veces. El caudal de la bomba. En galones por minuto. El caudal de la bomba. En galones por minuto. Se determinó. Que eran 16 galones por minuto. Es decir. Que el depósito. Debe tener por lo menos. Un depósito bien. Bien definido. Debería tener por lo menos. 48 galones. 48 galones de aceite. Entonces aquí ya sabemos. De qué dimensión. Es el depósito. Aquí por lo menos. Podemos mirar lo siguiente. Vamos a mirar el concepto de eficiencia. O la potencia hidráulica. A la salida de la bomba. Primero que todo. La potencia hidráulica. Se transporta. A través de una tubería. En términos de su presión. Aquí. Potencia hidráulica. Va a ser igual. A la presión. Que va aquí. A la presión máxima. En este caso. Sería la presión de la limitadora. Por. El caudal. Al multiplicar. La presión. A la que va el aceite. Por una tubería. Y el caudal. Que lleva a él. Al multiplicarlo. Nos va a dar unidades de vatios. ¿Por qué? Presión hidráulica en vatios. ¿De dónde sale? Sale de la presión de trabajo máxima. Que es newton por metro cuadrado. Y el caudal de la bomba. El metro cúbico por segundo. Al realizar esto. Vemos que metro cuadrado. Con metro cúbico. Se van. Quedan metro. Newton por metro es. Joule. Joule sobre segundo. Vatios. Y el caudal de la limitadora. Vatios. Entonces. Para este caso. Especialmente. Se determinó. Que la presión. Que la presión. De la limitadora. Van a ser. 55 por 10 a la 5 newton por metro cuadrado. Lo que equivale a los 55 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado. Esos son prácticamente pascales. Y al principio. Se determinó. Que el caudal de la bomba. Era 1 por 10 a la menos 3 metros cúbicos por segundo. Al multiplicar esto. Resulta entonces. Newton por metro son Joule. Joule sobre segundo son vatios. 5500 vatios. Entonces aquí. Salen 5500 vatios. Transportados en forma de. Un aceite a alta presión. Un caudal a alta presión. Pero eso no es lo que realmente nos interesa. Nos interesa saber eso. Nos interesa saber es. Que potencia de motor. Debemos de utilizar. Si. Prosigo. Ahora en este momento. Ya se sabe que aquí en este punto. En la salida del grupo de accionamiento. Está saliendo una potencia. Hidráulica. De 5500. 500. Vatios. Pero lo que necesitamos. Esto representa una potencia. Una potencia de salida. Pout. Pero realmente. Al sistema. Le está ingresando. Una potencia eléctrica. Del motor. Sería una P. Potencia eléctrica. In. Voy a llamarla potencia. Eléctrica. Ahora. Como todo grupo de accionamiento. Lo que está encerrado. En este. En este. Rectángulo. Es un equipo que tiene un motor. Motor eléctrico. Que tiene una bomba. Que tiene unas tuberías. Ahí hay unas pérdidas. Debido a las pérdidas. Pues entonces no se puede. No se puede pretender. De que. La misma potencia. Que se aplica. Eléctrica. En el motor. Es la que va a ir completamente. Transportada por el fluido. Hay una cantidad. De potencia. De energía. Que se pierde. En forma de calor. Y de fricción. Esto se resume. En el hecho. De que. Estos dispositivos. O cualquier dispositivo. Que transforme la energía. Tiene una eficiencia. Una eficiencia térmica. Una eficiencia térmica. Consiste en que. Y es un valor. Que va entre. Cero. Y uno. Cero significa. Que es. Cien por ciento pérdidas. Uno significa. Que es cero por ciento pérdidas. Lo que más se quiere. Es que cualquier máquina. Este más cercano. A la eficiencia. Uno. Esto quiere decir. Que si tiene una eficiencia. De punto nueve. Quiero que se han perdido. Se ha perdido. Prácticamente. Un punto uno. De la potencia de entrada. Que se ha perdido. Un diez por ciento. De la potencia. O que significa. Que la potencia de salida. Que la potencia de salida. Sobre la potencia de entrada. Que quería decir. En este sistema hidráulico. Si tiene una eficiencia. Del punto nueve. Te quería decir que. La potencia. O sea. La potencia. Hidráulica. Es. Cero coma nueve. De la potencia. Eléctrica. Eso quiere decir. Que lo que está saliendo. Por aquí. Estos cinco mil quinientos. Vatios. Representan. El noventa por ciento. De lo que entró. Por aquí. Quiere decir. Tuvo que haberse perdido. Un diez por ciento. Ahora. Lo que no conocemos. Si conocemos. La potencia de salida. Que es la hidráulica. Pero no conocemos. La potencia eléctrica. Ahora simplemente. Sería cuestión. De despejar. Y decir. Que la potencia eléctrica. Es la potencia hidráulica. Sobre la eficiencia. Ahora. Estos son. Cinco mil quinientos. Vatios. Sobre cinco. Sobre cero coma nueve. Resulta que la potencia eléctrica. De entrada. Que es la potencia. In. Significa entonces. Que aquí entran. Aquí están entrando. Seis mil. Ciento once vatios. Y están saliendo. Quinientos cincuenta. Quiere decir. Que se ha perdido. Un diez por ciento. De esa potencia. Debido a que tiene una eficiencia. Del noventa por ciento. Ahora. Los motores eléctricos. La potencia del motor eléctrico. Generalmente. No se da en vatios. Se da en caballos de potencia. Entonces. Al. Sabemos. Por factores de conversión. Que. Un HP. Son. 746 vatios. 746 vatios. Por lo tanto. Esta potencia eléctrica de entrada. Vienen siendo. 8.2 caballos. Lo que significa que. Necesitas un motor. Con una potencia de por lo menos. 8.2 caballos. Para que te pueda hacer. Para que te pueda hacer. Esto. Este trabajo. De las cinco toneladas. Con esta velocidad. Entonces. Aquí se ha hecho. Un recorrido. A través de. Un sistema hidráulico. Del cual se partió. Se partió. De estas especificaciones. Se partió del hecho. De que se va a levantar. Una carga de cinco mil kilos. Con esta velocidad. A una altura. De un metro. Con esta. Con esta presión. Es decir. Los datos en azul. Son los datos iniciales. A partir de ahí. Se determinó. De que el área del pistón. Debe ser de. 100 centímetros cuadrados. De que el diámetro. De la tubería de trabajo. Se determinó. Que era 0,81. Se aproxima. Se aproxima. A una pulgada. Se determinó. Que el diámetro. De la tubería. De succión. Entonces debería ser de. 1.5 pulgadas. Una pulgada y media. Que el volumen. Del depósito. Es de 48 galones. Que la potencia. Del motor. 8.2. Caballos. Que la potencia. Hidráulica. Que se transporta. Aquí. Es de. 5500 vatios. Importante. También. Es. Como recomendación. Por lo menos. Agregar. Un filtro. En la tubería. De retorno. De todo sistema hidráulico. Que tenga. Por lo menos. 10 micras. 10 micras. Son 10 milésimas. De milímetro. Para que allí. Queden atrapadas. Todas las partículas. Sólidas. De tamaño. Mayor. A 10 micras. Entonces. A lo largo. De este ejercicio. Nos podemos dar cuenta. De que. A partir de unas especificaciones. Se pueden. Seleccionar. De manera. General. Los tamaños. Y las dimensiones. De. De un equipo hidráulico. Por lo que. Por lo menos. Aquí sabemos. Que la bomba. Que se necesita. Es de 16 galones. Por minuto. O de un litro. Por segundo. Entonces. Estos son fundamentos. De hidráulica. Conceptos. Aplicación. De las fórmulas. De digamos. De depresión. La fórmula. De. De continuidad. Normas. Y reglamentos. Acerca de las velocidades. Por las tuberías. Conceptos generales. Acerca de eficiencia. En el sistema hidráulico. Que nos dan. Como resultado. La posibilidad. De poder dimensionar. El circuito. Con esto. Pues. Se cierra. Digamos. El. El ciclo. De la unidad número uno. Que se llama. Fundamentos. De sistemas hidráulicos. Música. Música.